José Luis Nangnip presenta Todos los sábados a la medianoche José Luis Nangnip presenta Y este sábado Programa especial con Claudia Mores Pablo Moret Y Los Palmeras Todo lo que usted necesita Para terminar bien el día Este sábado a la medianoche José Luis Nangnip presenta Gracias por ver el video